Caballeros, aquí con Marlo Olea. Bienvenido a Nueva York. ¿Cómo te sientes ya? ¿Listo para dar tu debut aquí en la ciudad de Nueva York? Claro. Me siento bien, gracias a Dios. Me he preparado para este combate. Hace tres meses. Ya estamos listos. Sí. ¿Qué representa para ti en este instante venir aquí a la ciudad de Nueva York y pelear en un Barclays Center que es considerada ahora la segunda casa de boxeo aquí en la ciudad de Nueva York? Es un gran honor. Es algo demasiado grande. Y la gracias a Dios no todo el mundo llega aquí. Y es una gran batalla. Lo hago por mi familia. Por Colombia. Dejar a Colombia por lo alto. Hablaste algo en este instante. Colombia. En este instante Colombia ha hecho historia con un boxeador que ustedes tienen. El Jader Álvarez. ¿Qué representa para ustedes la imagen del Jader Álvarez en este instante que él dijo un día la gente no me conoce pero me va a conocer y va a saber que quién soy yo cuando yo derrote a Sergi Covallet. ¿Qué representa para ustedes tener al Jader Álvarez como una imagen en este instante del boxeo? Es algo grande que no todo el mundo puede lograr. Este primer campeón peso pesado campeón mundial de Colombia aquí en Estados Unidos. no es algo que se logra fácilmente como él lo ha logrado. Sí. Definitivamente el Jader Álvarez estamos casi ya pronto de llegar en febrero para su próxima pelea con Covallet la segunda. ¿Piensas que volverá de nuevo a ganar el Jader Álvarez por la vía de un knockout o lo hará por decisión? Sí, claro. Tiene la oportunidad de volver a ganar por knockout. Tiene una muy buena pegada como ya lo han visto en su pelea anterior y ahí está el muchacho concentrado y preparándose aún cada día más para esta pelea. Sí. Es definitivamente en este instante la antorcha podría decir que está representando Colombia que quiere y él lo ha dicho en otras entrevistas tengo hambre de ser campeón tengo hambre de conquistar más títulos y ¿qué representan esas palabras para ustedes en este instante que ustedes vienen hacia arriba hacia encumbrar algún día pelear por un título mundial? Es demostrar que ser el mejor y que si se puede ya que muchos no lo pueden lograr uno lucha por alcanzar ese sueño y llegar a esa meta y por lograr tener tantos títulos. Tener tantos títulos ¿cuál sería uno de tus mayores sueños en tu carrera boxística en que tú puedas lograr? Quiero ser campeón mundial y también campeón olímpico como ahora hay una oportunidad que los bolsadores profesionales pueden ir a las olimpiadas esos son mis más grandes sueños. Definitivamente son son metas que los boxeadores están todo boxeador está en orden de un de escalar una cumbre que todo el mundo quiere llegar a eso hay que pagar sacrificio hay que pagar tantos tantas cosas para poder llegar a esa meta ¿cuáles han sido los sacrificios que tú pagas para estar en este instante un ejemplo aquí en una cartelera como la que tú vas a en la que tú vas a estar? Primero tiene que abandonar a uno nuestro país sus familiares los seres más queridos y trabajar fuerte venir por acá luchar con el frío acá es mucho frío nosotros venimos de una tierra caliente si no es un poco difícil no es fácil si en algún momento tú sientes ser afectado en el clima porque son dos diferentes climas has hablado de calor y este instante aquí el clima varía en algún momento sientes que te desnivelas en en cierta en tu cuerpo o algo así no me siento bien pero a veces me pongo como a temblar del frío pero otra vez estoy bien estoy normal tengo que soportar tengo que aguantar todo este trabajo todo este sacrificio este esfuerzo que uno hace por estar en donde estamos muy en día si definitivamente mis respetos para todos los boxeadores que sacrifican muchas cosas familia cumpleaños y tantas cosas sabemos que ya estás a unas cuantas horas de hacer tu tu pelea deseamos lo mejor para ti te gustaría mandarle un saludo a Elieida Álvarez en su próxima pelea que es contra Cobale claro saludos para Elieida Álvarez nuestro campeón mundial a peso pesado y a ganar mi hermano por nocavo toda Colombia está pendiente a ti atento muchas gracias definitivamente vamos a estar ahí pendientes a tu carrera pendientes a la carrera de Elieida Álvarez recuérdanos a todos los aficionados tu cuenta en las redes sociales para que te puedan seguir y ver tu carrera boxística las redes sociales Instagram Facebook Marlon Enrique Oleas Martínez Facebook Marlon te deseamos lo mejor que sigas logrando todo aquello que tú te propones en la vida y pues buena suerte en tu pelea y que Dios te bendiga gracias muchas gracias gracias